Hoy nos convoca el reclamo ante el IBC en principio porque queremos presentar un documento, documento que se basa con tres puntos fundamentales para nosotros, que es la reapertura del programa, porque de hecho desde que asume el Macri, el programa está cerrado. Hay 400 cooperativas que están a la espera de inscripción y no lo podemos lograr. Por otro lado, estamos exigiendo como dicta la ley, una mesa de trabajo en donde podamos nosotros canalizar toda la problemática del espacio y del incumplimiento de la ley. Y en tercer lugar, queremos que el IBC ponga a disposición del programa de la ley 341 los bancos de inmuebles que posee actualmente. Venimos específicamente, además de todas las consignas, que apoyamos todas las consignas del reclamo, específicamente por la reglamentación de la ley 3.706, que hace dos años que está aprobada por la legislatura porteña y que el macrismo claramente se niega a reglamentar y a poner en funcionamiento, lo que implica que tenemos 17.000 personas en situación de calle y alrededor de 100 muertes anuales que no están siendo trabajadas porque hay falta de voluntad política para trabajar sobre la problemática. Hay una situación de emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, hay más de 500.000 personas entre hotelados, casas tomadas, conventillos, villas, situación de calle, asentamiento. Es una problemática estructural de la ciudad de Buenos Aires que el macrismo, el gobierno, el pro del gobierno de la ciudad ha profundizado con un plan de exclusión que nosotros caracterizamos que es similar al que tuvo la última dictadura militar y creemos que las instituciones de esta ciudad, la legislatura, el instituto de vivienda, tienen que darle una solución a la gente. Entonces venimos a exigir eso, emergencia habitacional, cese de los desalojos, un plan de vivienda transitoria, que sean contemplados los derechos de la gente que está en la constitución de esta ciudad, que dice que todos los habitantes de esta ciudad tenemos derecho a un techo digno, y en vez de cumplir eso, lo que hace el gobierno del PRO es sistemáticamente expulsar a los que menos tienen. Nos parece irrisorio que en la boca del jefe de gobierno continúe un mensaje que tiende a construir una ciudad para todo, inclusiva, anunciando que somos bienvenidos, cuando todo el tiempo y todos los días vemos cómo se apalea a los pobres, a los trabajadores, para despojarlo de sus derechos. Asistimos todo el tiempo a desalojos, acompañando la resistencia, porque creemos que el derecho a la propiedad no puede pisotear el derecho a la vivienda y devolverle la propiedad a un propietario, no puede ser a costa de que las familias queden en la calle.